Ok, bienvenidos al Club de Bolsa de Valores. Vamos a ir aquí. Voy a empezar enseñando cómo pueden agarrar, uno, compañías que tienen buen seasonality, que tengan buen seasonality con el Seasonality Trader, con este software, y de ahí ver si también tienen Squeeze. Así que, recuerden que seasonality es como Netflix. Seasonality quiere decir que hay una cierta época del año que se ha repetido el patrón. Por ejemplo, Netflix, que de los últimos 10 años, 9 años ha ido a la alza Netflix. Y solo un año ha bajado. Quiere decir que si los últimos 10 años tú hubieras comprado en enero 23 y lo vendes en marzo 3, eso es lo que te señala el periodo verde, hubieras ganado 9 veces, solo perdido una vez. Porque de alguna razón Netflix sube fuertemente en el mes de enero. Repite este patrón. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos ir aquí, Windows, y podemos ir, perdón, aquí hay dos formas. Uno donde puedes ver los strategies que están compartidos. Por ejemplo, aquí donde dice Shared Strategies, y estos son los que la gente comparte. Hay varios ahí que yo he puesto, Vicente Luz. O puedes crear desde cero, con el Search Criteria, tu estudio. Así que, por ejemplo, aquí yo puedo decir, ok, quiero ver acciones que tienen un Open Interest más de 100. Quiere decir, que hay bastantes compradores para sus opciones, que tienen Seasonality. Donde dice Seasonality, estamos usando el de 52 semanas. El volumen, puedo filtrar, ok, quiero acciones, solo que, si quiero quitar este filtro, puedo poner aquí Delete, y no me hace ese filtro. Por ejemplo, a mí me gusta que tenga 400 mil, por lo menos 400 mil volúmenes. Si quieres bajarlo un poquito más y decir, ok, que tenga 340, aquí vas bajando o subiendo este punto. El precio, puedes decir, ok, quiero que me des acciones de más de 5 dólares. Por ejemplo, para Options, me gusta que valga más de 5 y hasta infinito. Ahora, el porcentaje que suben. Yo puedo decir, ok, solo enséñame las que en 30 días suban o bajan, o las dos. A menos si estamos buscando Calls o Puts, podemos poner las dos. Y que lo haga más de, pongamos, 85%. Quiere decir que, de los últimos 10 años, han ganado 8.5 o más. No me enseñe las que han ganado 7, 10. Aquí puedo poner 80 también, si quiero, más del 80%. Así que ya sé que son acciones que en los próximos 30 días, quiere decir, en este mes de enero, han subido más del 80% de las veces en enero. Así que eso me va a crear una bonita lista. Si quiero jugar Options, puedo decir, porque te acuerdas que no todas las acciones tienen opciones disponibles. Así que le pongo aquí que solo enséñame las que tienen Options. Y cuántos años mínimo quiero que tenga. Porque, por ejemplo, si la empresa solo tiene dos años y dos años ha subido, no me dicen mucho. Para este tipo de Seasonal, tú quieres que por lo menos tenga unos cinco o más años la empresa. Así que aquí les pones el mínimo. Digo, ok, mínimo solo enséñame empresas que tienen más de cinco, porque entonces van a tener más tendencia historial. Y aquí puedes poner que hayan subido, por ejemplo, aquí les voy a decir más del 10%. Porque no solo quiero ver que todos los años suban, pero también que suban, porque si solo suben un por ciento, no se mueven mucho. A mí me gusta, ok, por lo menos unos 10% en dos meses, en 60 días, que sería 5% mensual. Y eso todavía es bajito, podríamos poner más. Pero aquí estoy dando el ejemplo, ahí pueden ir modificándolo. Y ponen aquí Search, ok, y te va a cargar, mira cómo está pensando realmente por el net, está escaneando. Ok, boom, y de ahí me aparece toda la lista abajo aquí. Así que aquí me dice, ok, todas estas cumplen con mi criterio. Ok, y lo puedo organizar, por ejemplo, puedo decir, ok, enséñame aquí las que suben 100% las veces. Y aquí te dice cuánto han subido, cuántos años han ganado. Por ejemplo, DLR, mira, me dice que han subido 10 años y nunca ha bajado en esta época. Y tiende a subir un 8%. Ok, así que solo con esta lista ya filtré las más de miles y miles de acciones. Hay 40,000 acciones en la bolsa. Ya filtré las que van, las que repetidamente suben o bajan en el mes de enero. Entonces, aquí las puedo exportar a Excel. Ok, les voy a enseñar aquí. Voy a poner aquí. Voy a guardarlas. Aquí en el desktop las guardo. Solo voy a poner aquí. Voy a poner Workbook enero, un ejemplo. Y le pongo un nombre, las guardo. Entonces, ya va a aparecer aquí. Workbook enero, ¿verdad? Hago clic. Y ahí me abre toda la lista en Excel. Ok, de todas las empresas que suben en enero. Ahora, ¿qué le voy a hacer ahora? Esta es la que tiene en When Seasonary. Lo que voy a hacer es solo voy a copiar el símbolo de las empresas estas, que en este caso me dio 200. ¿Cuántas? 200. 236. Ok, voy a copiarlas. Ok, voy a abrir un text file que es el notepad. ¿Verdad? Y las voy a pegar en notepad. Ok. Y lo que voy a hacer es guardarlas. Voy a guardarlas igual. Voy a ponerlas en escritorio para poder encontrarlas. Y voy a poner enero Seasonary, un ejemplo. Cualquier nombre que quieras para recordarte que es el archivo. Ok. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque con el software que enseñé a usar la semana pasada, que se llama Edge Rader, que pueden ir a Edge Rader Pro y pueden descargar una muestra, un demo del software, que pueden descargar el free trial. Ok. Lo que voy a hacer es voy a copiar este archivo. Lo voy a copiar. Ok. Voy a ir a mi documentos. Documents. Perdón, ahí. Voy a ir aquí donde dice Documents. Voy a ir donde dice Edge Rader. Cuando ya esté el software. Voy a ir donde dice Symbolist. Y lo que voy a hacer es voy a pegar esta lista, ok, de enero Seasonary aquí afuera. Ok. Ahora, lo que hace esto es que cuando abre Edge Rader, entonces ya me aparece esta lista que acabo de enero Seasonary. Ok. Y lo primero que tengo que hacer es solo actualizar la data. Voy a jalarle, aprieto este botoncito y entonces me va a ir cargando la data. Porque lo que hace Edge Rader, él agarra la data directo de Yahoo Finance. Así que todos los días tienes que jalar la data. Así que aquí me va a jalar la data sobre estas 200 empresas. Pero ya lo que hicimos es que estamos creando, piénsalo como un funnel, ok, que la bolsa tiene 40,000 acciones. Y entonces ahora encontramos que 235 que suben más del 80% de las veces en el mes de enero. Y ahora de estas 235 vamos a ver cuántas tienen squeeze, ok. Y entonces vamos a operar, y esto es lo que me va a hacer, el squeeze lo voy a hacer aquí de Edge Rader. Vamos a pasarle filtros juntas. ¿Cuántas tienen un squeeze? Y de la squeeze, ¿cuántas nos confirman con nuestro sistema de Tinkerswim? Que tengan squeeze y que ya estén viendo en la dirección. Así que ahí va a producir candidatas muy filtradas. Porque ahí lo que está diciendo es, ok, va a subir en enero, pero ahí me está confirmando que ya empezó. Así que vamos a dejar aquí que cargue. Todavía falta que cargue un poquito la data. Y de ahí lo que vamos a ver es, ok, cuál es, voy a entrar aquí a Tinkerswim. Que la semana pasada en la clase enseñamos cómo, voy a mover este, ok, voy a entrar a Tinkerswim. Recuerda que hoy no se movió la bolsa, porque hoy estaba, estaba cerrada por el, hoy en día, Martha Luther King. Estuvieron todos, tuvieron un pite en semana largo, los que están en Estados Unidos en la bolsa. Ya mañana abre la bolsa de valores. Ok. Y pues ven ahí, dice, will be closed January 16. Ok. Ya podemos repasar, ¿verdad? Los trades de la semana pasada, ¿verdad? Amazon corriendo bien bonito, ¿verdad? Miren cómo rompió, ya está en dos días alcista. Alcista, ya vamos en 8.17 con Amazon, ¿verdad? Dos días alcista. Bax, también empezando a moverse. Ok. Este todavía no ha movido, pero ya está empezando a moverse. VRTX, queriendo ya empezar a subir. Después del Squeeze. Nike, está empezando a moverse también. Miren cómo tiene, super Squeeze. Ya aquí hizo su primer varita verde alcista. Ya está empezando a jalar a la alza. También habíamos visto Baidu, que habíamos dicho que nos gustó Baidu. Está rompiendo el Squeeze. Baidu, que es Alibaba, compañía china que está rompiendo el Squeeze. Y esta semana va a ser bien interesante. Vamos a tener varios straddles para jugar. Este viernes es la ignoración del nuevo presidente Trump. Y yo creo que va a haber bastante movimiento en la ignoración. Van a mover bastante las bolsas. Así que vamos a poder jugarlo como straddles también. NRG era otro que teníamos. Miren, NRG sigue caminando a la alza, que fue la alerta la semana pasada. Bien bonito. Lo vimos aquí en 13.45, ya va en 14.60. Así que va caminando bonito. Así que ya completó aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos ver el Squeeze. Puedo ir aquí a Hot Topics. Poner aquí donde dice Somebody Knows Something. Y entonces ya tengo cargada esta lista. Esta es la que va a correr el estudio. Pongo aquí donde dice Run. Y me va a correr el estudio. Entonces me dice, ok, miren, estas, más o menos unas 100, tienen Squeeze, ok, y puedo estar viendo las que están, por ejemplo, ya como rompiendo del Squeeze, que sería el Mobile Breakout, que es Mobile. Y esas son las que vamos a ver ahora, para dar el ejemplo, right. Así que miro CMA. Vamos a ver aquí, CMA. Y miren esto, right. CMA tiene Squeeze. Ahí se puede ver que está bien bonito lateral. Ok. Y solo estamos esperando que confirme la dirección, right. Todavía no ha confirmado la dirección. Pero ya estamos en nuestro radar. F, T, K. Ok, miren otro que está en Squeeze yendo lateral. Estaríamos esperando que nos confirme. A, B, G, O. Otro que está en Squeeze. Ya tiene vela verde, pero necesitaríamos el volumen. Todavía no ha confirmado las tres pausas. Tienen que confirmar los tres. Miremos A, O, S. Otro que tiene, acaba de empezar el Squeeze. Algo bonito aquí también puedes, donde dice LEN, ok. Aquí puedes decir cuántos días lleva en el Squeeze. Ok. Recuerda que lo más tiempo que lleva en el Squeeze, cuando rompe, también es más movimiento. Así que lo puedes organizar aquí por los, viste, como si lo pones, hago clic una vez, me dice, ok, esto solo tiene dos días en el Squeeze. Y si lo miro aquí, puedo ver, así que acaba, solo lleva dos puntitos, ok. Hertz. Y esta es una bonita. Hertz me gusta. Esta es una que jugamos todos los años, que es la agencia de carros, ok. Que si vemos HTZ. Ok. Y voy a poner los pedidos. Baja aquí a Scanner. Positivo. Dicimos, ok, dame los mejores 30 días alcistas. Y voy a solo poner positivo. Ok. Y hago Enter. Perdón. Y entonces, por ejemplo, aquí me encuentra Marzo. Es una época, aquí tiene buena época, pero aquí tiene su mejor época. Recuerda que la línea María es los últimos 10 años. Así que aquí, por ejemplo, puedes ver que este es el promedio de los últimos 10 años. Así que de enero, más o menos a mayo, es cuando sube Hertz. Y los últimos 5 años es la línea verde. Así que saca los promedios sobre 10. Y si quieres ver más años, puedes ponerla aquí. Por ejemplo, si quiero ver 20 años, que me dé la línea de 5, 10, 15 y 20. O si quiero que solo me dé la línea de 5, 10, 15. Aquí puedes ajustarlo. O si solo quieres ver cómo está ahora, que es 5 y 10. Que es lo más importante, ver, los últimos 5 y los últimos 10. ¿Qué hace esta acción en enero? Así que esto tiende a subir. Y este sistema nos va a decir cuándo entrar. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que tiene buen seasonal. Y esto nos va a decir, ok, el momento clave para entrar. Igual como, por ejemplo, Hershey's, ¿verdad? Miren, Hershey's, boom. Esta es la época que Hershey's, de ahora a febrero. Si yo pongo Hershey's, miren cómo Hershey's, boom, tiene su subida y aquí tiene bonita subida. Y más febrero, tiende a ser su mejor mes, por día San Valentín. Y Hershey's aquí tenía un squeeze y aquí acaba de romper del squeeze que vimos en 100. Y ya está empezando a caminar. Ya está en 104 y creo que va a seguir jalando, ¿verdad? Porque tiene su señal. Igual que Netflix. Netflix, esta es la semana, ya empezó. Miren la bonita cosa que hizo el viernes. Y el 23 tiene el reporte de utilidad de Netflix, donde tiende a jalar en enero. Pero miren aquí, el primer punto de entrada, te lo digo aquí. Después del squeeze, aquí te digo el primer punto de entrada a comprar para ir a la alza. Vamos a ver. Hertz es otro que nos gusta. Así que este definitivamente tiene que estar en nuestro radar. GTLS es otro. Que lo jugamos todos los años, que me gusta. Que es Chart Industries. Ha ido lateral, ahora está en squeeze. Esperaría que rompa este squeeze porque tiene buen seasonality. HMIMX. Esta me ha ganado bastante dinero en los años. IMEX. Que es una que empieza a subir. Y miren como ahora está en squeeze. Ha bajado. Ahora cuando nos dé el punto de entrada va a estar bonita señal al cista. Ya las de marihuana están empezando a caminar. A ver que es POT. Están todavía lateral. Pepe ya están poquito a poquito queriendo reventar. HEMP. Ya está empezando a caminar. CBIS. Caminando. Está en 7 centavos CBIS. MJNA. Ha caminado interesante. Está a 17 centavos. Así que aquí es FLS. Este es otro que me gusta. Miren como ha hecho squeeze. Este también está en el radar. Herbalife. Está en nuestro radar. Miren como ha dicho squeeze, 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 squeeze. Ya está casi queriendo romper el squeeze para darnos la compra en Herbalife. Igual que MCK. Otro bonito donde hizo squeeze, 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 squeeze. Estoy esperando el señal de. Ideal me gustaría que dé la compra a los dos. Herbalife y MCK. Tienen también buen seasonality. Este es otro. Es Power. que está en nuestro radar. Que me gusta bastante. First Solar. Ahí voy a dar. First Solar. Casi tenemos la señal. La estamos viendo desde la semana pasada para comprar. Miren como ya amarillo. Boom. Tenía squeeze. Dio la compra. Solo falta la verde. Así que yo creo que First Solar mañana posiblemente nos puede confirmar la señal. Que la venimos viendo la semana pasada. Y nos gusta First Solar. Porque miren en el seasonal. Boom. Como en esta época. Ahora en enero y febrero empieza a jalar a la alza. Así que este es el mes de Solar. Y de ahí sigue la subida hasta como mayo. Estamos entrando en la mejor época de First Solar. Para ir al cisto. Así que me gusta bastante este trade. Así que no tenemos ninguna nueva para hoy. Pero esto es lo que quería enseñar aquí para las que tenemos. Nuggets. Otro que tenemos en el radar. N-U-G-T. N-U-G-T. Que miren como ya tuvo squeeze. Compra. Solo falta que confirme aquí con la verde para ir al cisto. Pero aquí es donde yo agarro los buenos squeeze. Les dije esto es lo que yo hago todos los días. A veces lo hago solo squeeze. Aquí en este ejemplo agregué el filtro de seasonal también. Sacando la lista de seasonal. Seasonality. Que tenga squeeze. Así que produce muy bonitos. Lo está reduciendo bien a las empresas que tienen todo esto. Miren CRS. Esta es otra que juego todos los años. Con seasonality. Esto nos da el momento cabal de entrar. Miren como hay lateral. Squeeze. Solo falta que nos dé el punto de entrada. Cree. Es otra que tiende a subir en esta época. Solo falta que confirme el punto de entrada. Lo bonito de este es que con este sistema nos filtra el último. Que es el punto de entrada. Cuando ya está diciendo que quiere caminar. Porque aquí ya nos está diciendo no tenemos que esperar el lateral. Ya cuando va a romper y caminar es cuando entramos. Replication nos dice que todo está alineando. Por ejemplo como First Solar. Que mira como ha ido lateral desde octubre. Boom, boom. Y hasta ahora está diciendo que compra. Estaba lateral. Ahora falta solo el volumen. Para agarrar esta movida interesante a la alza. Ok. Así que este es cómo usar esto. Voy a ver preguntas antes que nos pasemos a la clase de bolsa. Infi. Sí, infi fue una con earnings. Boom. Que los earnings lo tumbó. Miren como aquí reportó los reportes de utilidades. Siguen este squeeze. Así que vamos a ver si después del reporte a lo mejor nos hace revertir. Porque si aparece una vela roja. Y las barras rojas. Entonces quiere decir que va a romper bajista. Pero vamos a ver qué hace Infi en los próximos días. El reporte inicial lo hizo Gapdown. Vamos a ver si esta semana resume su señal alcista. Ok. All right. Así que voy a pasarme ahora a la clase. Voy a pasar el link de clase de bolsa. Voy a cerrar aquí el club. Y nos vemos ahora en dos minutos en la clase de bolsa. Stop it, share. Voy a end este meeting. Y nos pasamos. Voy a repostear en Telegram el link para la clase de bolsa. Y voy a poner aquí. Recording. under está la clase. Ahí. третьé.